Tino Costa. Encantado. Hablo bien a ti. Mucho gusto. David, vine, presenta ti tú también. Tío, estás comiendo tan pronto ya te van a comer. Me meto pal. Hola, qué tal, encantado. Mucho gusto. Llego Alves. En buena forma. Me acuerdo. Jonas. Mucho gusto. ¿Adiós a mí? ¿Lo habéis entrenado bien esta mañana o no? Sí, bien. ¿Sí? ¿Seáis preparados? Que nadie parió. Mucho gusto. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Juan Bernal. Mucho gusto. Aquí están los... Hombre, guay. ¿Tienes? Sí, sí. ¿Qué tal? Encantado. Gracias. Vale, nos hemos estado entregando. ¡Oro! ¡Oro! ¿Listo? Hacemos otra foto luego esta tarde cuando ganéis con el nombre de Jim Corp. Hombre, el conchico es energía. Energía está senor. Bueno, el momento se ha ido muy bien. Yo creo que está hecho. No confiarse. Eso sí, no confiarse, es lo más importante. Es muy fácil. Mucha energía, carayetar energía y no confiarse. Las claves, hemos dado las claves. Ahora ya que lo cojan, a ver si lo... Nosotros os ponemos la energía de Jim Corp. Y vosotros os haces el resto. Bueno, pues encantado. Igualmente. Igualmente. Mucha suerte este año. Bueno, pues ustedes son un buen equipo. Buena gente. Ha sido muy interesante. Yo no lo cambiaría por nada, aunque estemos cansados del viaje en avión, pero ha sido una experiencia muy bonita. Hemos visto jugar Valencia fuerte, sobre todo que hemos pasado la clasificación, aunque fuera uno a uno. Estamos ya en el próximo partido y esperando ganar. Lo que se ha hecho hasta ahora realmente ha tenido mucho impacto mediático y está siendo visto con muy buenos ojos por parte de la directiva de Ginko Solar. Tanto mi presidente como el Consejo de Administración están apoyando con muchas ganas y nada, le damos mucha energía al club y que la victoria sea realmente una verdad. Estamos en manos de un club realmente muy agradable. Tanto los profesionales con los que trabajamos han hecho una labor muy buena. Son gente de mucho nivel y el nivel humano también de las personas con las que están desarrollando todo el trabajo del Valencia y de los jugadores incluso, pues son de mucho nivel. Yo estoy encantado y esperamos trabajar mucho con ellos y que sea este acuerdo de muy largo plazo, no solamente de una temporada más, sino de las próximas temporadas. Ahora disfruta, imagínate un poquito también de la fiesta. Sí, yo voy a descansar y necesito también dormir un poco y que disfrutéis aquí en Valencia de las fallas y todo aún en Valencia.